Bien, amigos, está Ingeniero Cuello con nosotros, como todos los martes. Quisiéramos tratar de algunos temas que trajimos. El primero es que es bien conocido que las gestiones de mediación son hechas para evitar revoluciones y para evitar conflictos. Entonces, los mediadores están diseñados para que no haya... Hay otras personas que no quieren los mediadores porque lo que quieren es que haya problemas. Pero si en un sitio donde hay una ley que dice qué es lo que hay que hacer, ¿no necesitaría un pacto nada más a pegarse a la ley? Aquí todo es mediación y con esto yo quiero preguntarle, José, el trabajo que hizo Agrippino en toda su vida y el que le están poniendo a hacer, que mucha gente me dijo, pero que sea la última vez ya. Bueno, todo tiene su última vez. ¿Qué tú crees de las mediaciones primero? La mediación es un resultado de deficiencias institucionales porque se supone que el orden establecido determina las instancias donde hay que resolver cualquier problema. Si es una confrontación de carácter judicial entre dos intereses o dos capitales, no se necesita un mediador, se necesita un tribunal. Y está en la Constitución cómo se introduce una instancia en un tribunal, cómo se avanza en él, cómo no se avanza. Eso no está en los libros. La mediación, eso fue válido, eso que se habla de Consejo de Estado, cuando Balaguer de repente se queda con el poder de los Trujillo, que no era de él, era de los Trujillo, y había que conducir al país a un régimen institucional. Bueno, esa fue la solución que se buscó. Después inventaron los triunviratos cuando desconocieron la Constitución. Los triunviratos históricamente son muy nefastos. En Roma, en Francia, los triunviratos eran muy dañinos. Y aquí fue muy dañino, porque no podía ser ni para más. De manera que esos son inventos y tonterías. Agripino ya lo jubiló la iglesia, lo jubiló la universidad. Es un hombre de casi 90 años. No, déjenlo descansar. ¿Para qué lo llevan a arbitrar situaciones que él no entiende ya? No puede entender. Es más, yo no entiendo mucho. Vamos a una cosa, se necesita un mediador ahora. No, no, para nada. Pero no es agripino, no, sino a nadie. A nadie, pero mucho menos un pobre hombre cansado ya. Muy bien, pero el asunto es que a lo mejor le echaron mano porque no hay más nadie. Con credibilidad. Oye, cada tiempo aparece el mediador. Yo creía que el del Cone podía ser. Pero vamos a otra cosa. José Marco Polo era italiano. Sí. Entonces fue que llevó el coronavirus a Italia, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que Italia... Yo me encuentro que China, Italia, en Europa, Italia, en China... Lo que pasa es que tú lees a Marco Polo y ves un esquema de lo que China está desarrollando ahora. Ahora mismo. El comercio mundial con dos polos, uno en Venecia y otro allá. Eso fue. Esto fue lo que estableció Marco Polo. Ah, pues su viejo entonces. Es muy viejo, sí. Y por eso el de Atapolo se llama. El coronavirus llegó de un sitio a otro primero que nada. Ahí está cerrado. Ya que tú debes el incremento de tanto problema en Italia y en el reto de Europa, no. No sé, no tengo criterio. Mientras tanto, las bolsas lánguides, bolsa lánguida. Sí. La bolsa descendieron ahí en el mundo en el mundo en la bolsa lánguides en ese punto y tú la... El mundo entero, pero ahora se la achacan al coronavirus. Al coronavirus. El coronavirus se iba para abajo como quiera. No sé. Estamos al frente a la posibilidad de una crisis como la del 29. Fíjate. Cuando se produjo la crisis del 8, del 2008, estaba al frente de la Federación Federal un hombre que había hecho un trabajo de tesis, de graduación, de doctorado, sobre el tema de la crisis del 29. Y él aplicó la receta. Canxó mucho dinero al mercado. Inmobiliario y cosas. No, no. El inmobiliario fue el estallido de la crisis. Sí. Él lo lanzó para que las empresas pudieran tener dinero, los bancos pudieran tener dinero. Pero el compromiso era recoger ese dinero. Nadie se ha acordado recogerlo. Eso sigue en la sangre caminando igual que en la sangre. Pero la verdad ya no le cabe. Circulando. Y ahora resulta que estalla otra crisis. Y están aplicando la misma receta. O sea, bajaron los intereses de referencia y a coger dinero prestado todo el mundo y ahí está yo. El coronavirus no tiene nada que ver con eso. Es una crisis de exceso de liquidez que corresponde a la economía norteamericana. Primero que nada no a la economía mundial, pero como Estados Unidos tiene el privilegio de ser la moneda de referencia, esa moneda determina el flujo de todo el dinero del mundo. Entonces estamos al borde de una situación como esa y hay que hacer conciencia de eso. Todos los artificios que hizo Trump para mantener la economía flotando que está ocurriendo fue sobre la base de ese exceso de liquidez de la economía norteamericana. José, hay una figura que surgió y que yo la veo que aparece un día así al otro día en la agenda de diálogo en la Junta. El procurador electoral, ¿qué es? Un invento. El fiscal electoral. Un invento de estos días. ¿No tiene razón? Bueno, tal vez tienes razón, pero inventarse un trabajo nuevo. ¿En medio de una reacción? ¿Cómo? ¿En medio de una elección? ¿En medio de qué? Porque eso está contenido en la ley. Está contenido en la ley. Sí, bueno, pero eso había que aplicarlo antes. O sea, lo van. Bueno, no se estableció. Que lo hagan. Ahora, el problema principal que tiene hoy el aparato judicial es lo que se ha quedado con un privilegio de presidente que tiene dos posiciones en el Consejo Nacional de la Magistratura. La de él y la del procurador que designa él. Entonces, son tres porque si en caso de un empate tiene otra oportunidad de decidir. Bueno, pero eso siempre se establece que el presidente de un organismo en un momento de empate tiene dos votos. Y dos, un miembro del partido del gobierno y un miembro del partido de oposición, senado, diputado, un miembro del gobierno. Entonces, son cuatro de siete de antemano. No, pero se supone que los miembros, como los miembros del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara, son elegidos por el voto popular. Sí. Y la mayoría de esos organismos designa las presidencias de los dos, de las dos salas. Bueno, ahí hay el voto popular tan valioso como en el presidente. Pero en el Procurador General de la República lo que hay es un pinche partidario. Entonces, no es posible. Hace día vinieron dos magistrados fiscales muy talentosos, una señora y un señor aquí, el viernes pasado. Y queda claro que ese problema de cómo se elige el Procurador General de la República, cómo se designa, es un problema pendiente en términos institucionales en el país. Que no es un problema de arbitrarlo con mediadores. Es necesario institucionalizar eso. Andy Gawar, ayer, el lunes, en su página semanal en el Caribe, habló del secuestro de la clase política y de cómo los movimientos populares o sectoriales imponen situaciones que corresponden a la clase política. Y lo hace con una erudición que le caracteriza. Señalando en qué países se elige el Procurador Fiscal de tal cual manera. Es un artículo para archivo, porque leerlo entero así es un poco pesado. Bien. Pero ponle el dedo en la llaga. El 4%, que es un desatino, vamos a decir, presupuestario. Es una concentración de recursos en un sector como consecuencia de presiones externas a la institucionalidad. Educación. Sí. Mueve a esta preocupación si la gente en la calle puede seguir trabajando por encima de las instituciones. O tú tienes un gobierno de la calle o tú tienes un gobierno de las instituciones. No es que no se escuche la calle, pero que se escuche por la vía institucional. La calle nunca puede estar imponiendo situaciones. Puede crear, generar ideas, pero no imponer situaciones. Ahí tenemos el 4%, una cantidad de dinero votado, una cantidad de escuelas que no se han hecho, o que se han hecho y no se están utilizando, o que se están utilizando a medias. Y eso ya va a lo definitivo. Salarios que se aumentaron a maestros que no tienen mejor preparación. Tú estás pagando más dinero por la misma incapacidad, por la misma falta de preparación. Es lógico que tú le pagues más dinero al que tenga mejor formación, al que rinda más en su tarea. Pero pagarle solamente porque está en la nómina y ya está titulado de maestro por un ejercicio deficiente. Bueno, todas esas son cosas que surgen de aceptar las imposiciones de la calle. Y todo eso se acreditó como virtud desde la Nenuevina. Bien, la virtud fue acoger la calle. Y el gobierno de la calle, el gobierno de la turba, no conduce a nada. Pero la calle está pidiendo, se van. La calle está pidiendo ahora también. Bueno, que voten en las elecciones y se van. Bueno. ¿Tú tienes derecho a votar en las elecciones? José, ¿para qué sirve un vice? Bueno, el vice está establecido en la constitución simplemente para sustituir al presidente en ausencia. Pero le dan ahora mismo con gente sana y vigorosa aspirando a la presidencia de la república. Aunque sujetos a los avatares del destino, se le da una importancia como estratégica, como de vínculo y representatividad de un sector en el poder ejecutivo. En términos reales, ¿eso se lleva a cabo o simplemente es un asunto de mercadeo? Bueno, en el tiempo que tenemos vivos nosotros, ha habido vices. Particularmente yo, probablemente soy más viejo de este pedazo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, Balaguer, el de Trujillo. Si yo no vivió un niñito, se murió el presidente Peinado. Y lo sustituyó el vicepresidente, que era Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Pero, ¿qué pasa? Que Trujillo había equilibrado esos dos candidatos. Uno era bolo y otro era colú. Uno era racista, que era troncoso. Y el otro era velasquista. Y los peinados habían heredado ese partido. El velasquista no era jimenista. Los peinados habían heredado ese partido, con la muerte de Jiménez. Y apoyaron a Trujillo. Sin embargo, don Pipi había estado preso por Trujillo en primer año. Y después lo hizo rector de la universidad y vicepresidente. A la muerte de ese, le toca a la presidencia y se alza José Estrella en Santiago. Que un boracista no va a presidir el país. Y Trujillo arbitra el conflicto, mete preso a José Estrella y elimina a vicepresidente. Entonces, a partir de ahí no hubo vicepresidente. Pero de Trujillo que volvió a la pobreza del 42. Del 42 al 52 tuvo Trujillo. Un periodo de cinco años. Sin vicepresidente. Del 52 al 57 puso a negro, rey vicepresidente. En el 57 ya nos sentimos viejos. Creó la vicepresidenta. Creó la vicepresidenta para Ramfrey. Modificó la constitución bajo la edad de la presidencia. Y en consecuencia de la vicepresidencia. Para que pudiera caber Ramfrey. Y cuando todo eso está planteado. Llega Ramfrey borracho en un barco. Después de 20 periódicos en Estados Unidos que han narrado. Cómo hizo en los estudios en una cadena militar bebiendo rojo. Con un yate. Con José Hito Mateo y compañía. Fietando. San Francisco Calimón. Y Trujillo. Le dice que manda una carta. No va. Pero ya está creada la institución vicepresidencial. Pues pone a Balaguer. Y la llenan con Balaguer. Con un conflicto interno terrible. Unos chismes enormes. Tanto. Que cuando se juramentan. Usted puede buscar los periódicos de la época. La notita de Balaguer en la recepción. Está en un piececito así pequeñito. En que Balaguer aparece hablando contra insignificantes. El elegido señor vicepresidente de la república. Como si no existiera. Y él se agacha ahí. Bueno. Estaba en el sitio correspondiente. El día que mataron a otro. Él cogió el asunto. Ahí hay un vicepresidente que sirvió para algo. ¿Verdad? Sí. Allí hubo otro vicepresidente que sirvió para algo. Ajá. Es anecdótico también. Pero no viene el caso. cómo se manejó la salida del troncoso de la presidencia. Porque las elecciones se hicieron. emergía Peñavalle ya como cabeza del trujillismo nuevo. El poder diría para Trujillo al otro día. Lo proclama Peñavalle. Jugar benedizo. En el mejor sentido de la palabra. Adversario de la guerra. Adversario de Balaguer. La política. Posteriormente. Y adversario de peinado y de troncoso. Y superior intelectualmente. El poder a Trujillo. Efectivamente así se hace. El 16 de mayo. Antes de las elecciones. Don Pipi nombra a Trujillo. Ministro de la Fuerza Armada. Ay Dios mío. Que era el que tenía vocación sucesoral. En ausencia del vicepresidente. Que ya cubrió la otra. Y. Trujillo inmediata más. Y al otro día seguramente a Trujillo. Al otro día. Y troncoso pasó al desván. Por un tiempo largo. Hasta que lo hicieron presidente. Del senado. Y murió ahí. O sea. Fíjate como se manejan los conflictos. Presidente y vicepresidente. Conocemos el conflicto de Balaguer y Lora. Lora consideraba que. El país iba a institucionalizarse. Pero que a él le tocaba la segunda presidencia. Balaguer dijo no. Esto todavía hay que amarrarlo más. Tú no vas a hacer. Soy yo. Y se quedó ahí. Y el otro se fue. Hasta el día que se murió. Balaguer dejó la presidencia. Y gobernó el país. De aquel cabreo. Sí. Ustedes no cozan. Entonces los vicepresidentes. No son innecesarios. Innecesarios. Don Carlos Morales. Yo no sé para qué estoy aquí. Porque me ponen una boleta. Me quitan una boleta. Y nadie me lo dice. Porque se imprimió la boleta con don Carlos. Y pusieron a Fernanda. Y después quitaron a Fernández. Y volvieron a poner a don Carlos en hablar con él. Con la gracia que él tenía. Si lo contaba en privado. O sea hay dos cosas que aparecen en la prensa. Rara. En el mismo periódico. Una mascarilla a 10 pesos y otra a 300. Sí. Y otra es en las redes. El gabinete de Luis. Un gabinete publicado. Ese gabinete fue de mala fe que se lo publicaron. La gente perdiendo el tiempo. No hay gente que tiene mucho mérito. No yo no hablo de eso. Pablo que se pone para que el que esté soñando con eso. Pero cualquier gabinete que se publique ahora. Lo puede escribir Luis. Crea un problema. Cualquiera que se escriba. Porque ahora. El otro problema. Ahora la gente está sacando cabeza para los méritos. Eso se llama gadejo. Y el que estaba haciendo caco con eso. Ahí se queda gente frustrada. Ahora. No es cierto que dos o tres gentes de las que tengan en esa lista. Dice. Y tú. ¿Cómo le vas a hacer eso a fulano? De que de dejarlo sin nada. Eso es porque. Esa es la impresión que le da a uno. Porque. Son gente que van a escribir unos méritos políticos. Antigüedad en el servicio. Y muchísimas cosas. Eso es complicado. Sí, pero cuando pone aquí. Como tú pones aquí con la aduana. Desde ahora. Ya eso va a ser diez. Estaban andando cráneo con la aduana. Ay, para crear un libra. Sobre todo en ese ambiente PRD. Por cierto, hoy es que se cumple el plazo para hacer público quienes van a ser los acompañantes de los candidatos presidenciales. Pero alguien estaba diciendo. Miren. No es que es tan fácil. Porque. Escoger un extraño. A la organización a la que tú perteneces. Como vice. Gana. Y si te pasa algo. Esa victoria pasa al otro partido. Le endosaste el poder. Exactamente. Lo que pasó con Peinado y Troncoso. Entonces. Ah, Peinado lo pusieron para tranquilizar los oracentes. Ah, Troncoso. Para tranquilizar los oracentes. Pero de repente le toqué. Se murió. A él. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Señores. Macarilla 10 a 300. Eso tengo. Efectos del coronavirus. Efectos del coronavirus. Eso está en los clasificados de Diario Libre en el fin de semana. En la misma nota de ofertas y cosas de esas. Hay. Macarilla 300 y Macarilla 10. Bueno, el que quiera presumir. La caja debe ser. No. Una. Bueno, el que quiera presumir. No, mi Macarilla es de 300 pesos. Exactamente. No, porque hay una que es de Diario y otra de Vestir también. No, 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 que no coge la humedad. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.